¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Yo soy Geruk y en esta ocasión pues vamos a ver los próximos juegos que estarán saliendo del catálogo de PlayStation Plus Extra, Deluxe y Premium, ¿ok? Esto estaría sucediendo el próximo mes de marzo para que lo tomes en consideración si alguno de los juegos los tienes pensado jugar. Iniciamos con WWE 2K22, el cual desde el mes pasado se comentaba que podía salir, sin embargo pues sigue en la sección de última oportunidad y aún no aparece con fecha, pero tendría que salir ya este mes. Uno más es el Monster Energy Supercross, el 5, ¿no? Como estás viendo en pantalla, pues es un juego de motocross, entretenido, pues ahí está si lo quieres probar, si lo estás jugando, si lo quieres platinar o algo, dale porque en marzo se va. Tenemos el Victor Brand Overkill Edition, ¿ok? Aquí vas a ser un cazador de demonios, ¿no? Vas a ser el Victor y ahí está, ¿no? Con vista isométrica, desde arriba, matar monstruos, nada mal. Otro que se va es el Velocity Box, ¿no? Ahí como puedes ver, jueguito de habilidad, entretenido, si lo quieres probar, ahí está. Uno más, The Vanishing of Ethan Carter, ¿no? Ahí como solución de misterios y cosas así. Juego medio raro que no conocía, pero pues que también se va del catálogo del Plus. Override 2, también se está yendo, este juego de robots, ¿no? Se ve interesante, tampoco lo conocía, si le quieres dar una checada antes de que se vaya, ahora es cuando. Este juego es bueno, ¿eh? Ghost of a Tale, le deberían de dar una oportunidad, ¿no? Vamos a interpretar a este ratoncillo y pues está bastante bueno, la verdad. Si no lo has jugado, dale una oportunidad, crack. Otro que también se va, Dungeons 2. La verdad, este sí no lo conozco, pero si lo quieres checar, ahí está. Y por último, tenemos el Danger Zone, ¿no? Este jueguillo, pues ahí como de pruebas de choques y cosas así. Así que pues, ahí está. Y con esto, estaríamos concluyendo el video con los nueve juegos que se van próximamente del catálogo de PlayStation Plus. Déjame en comentarios qué piensas al respecto. ¿Tenías alguno de estos pendientes? ¿Vas a darle la oportunidad a alguno ahora que sabes que se van a ir? Déjame tu like, suscríbete si eres nuevo por acá y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!